¿Quién lo va a contar todo eso? Me damos un senso, pero creo que es claro. Ahí la tenemos a Laura, espero que mi internet ahí no falle, si no me avisan y hago el cambio del teléfono. La tenemos a Laura Cometo, que es la máxima responsable del Parabola y de la República Argentina. ¿Ven ahí? Presidenta del Parabola Argentina. También estamos aquí con Laura, una vez más, muy amablemente, para charlar de lo que va a ser esta Liga Argentina Paradeportes Sonder, el agradecimiento a Laura y a toda la gente de Parabola Argentina por sumar y por invitar a Paradeportes a ser parte de este torneo y de poder acompañar la final. Así que tenemos, vamos a tirar, ya anunciamos, domingo 20 de agosto, este domingo, en el Romero Bres, el gimnasio que está, el Instituto de Educación Física que está al lado del Senar. Por la mañana se va a jugar la última fecha de la Liga y después a las 2 de la tarde, partido del tercer puesto y a las 3, la final. Bueno, contanos un poquito, Laura, cómo se van preparando para este cierre de temporada de la Liga Nacional. Bueno, ¿cómo están chicos? Un gusto estar de vuelta, hacía mucho que no me tenían. Que no me tenían. Y habíamos limpiado por otro protagonista. Está muy bien, está muy bien. Somos un equipo muy grande y está bueno que vayan conociendo otras caras y no siempre esta. Bueno, tratando de, estamos como muy contentos por el año que empezamos, este 2023, que fue la primera vez que pudimos competir internacionalmente y bueno, todo un tema cuando uno vuelve de dos eventos tan grandes como son sonales panamericanos, de seguir con la motivación y seguir sumando. Así que ahora el domingo vamos a terminar la Liga, la 2022, que por cuestiones organizativas se fue dilatando y bueno, llegó el momento porque queremos empezar la 2023. Así que bueno, también contentos que nos acompañen. Bueno, Sonder como siempre y ustedes con Paradeportes también es una alegría y hace que pueda llegar que las imágenes y que, bueno, se replique lo que estamos haciendo. Así que, bien, contentos. Si Mirta no arrancó la temporada 2023, si Tinelli todavía no arrancó el 2023, tranquilamente podemos arrancar la Liga 2023, agosto, septiembre. Así que... 2023-2024 es. 23-24. Arrancamos, tenemos calendario europeo. Así que... Así que, bueno, y acá que lo tengo... Acá, ya que te tengo, que lo tengo a Ariel, acá también agradecer la gestión de que, bueno, lo volvemos loco, Ariel, con los horarios, que vamos, que venimos. Bueno, un agradecimiento enorme por la gestión del ISEF, del gimnasio. Laura, y este domingo, ¿cuáles son los equipos que van a jugar esta fecha? Tendrían que... Por la mañana van a terminar el partido que queda en la fase preliminar, los equipos de Chaco, que son Titanes y de Socha, y Parabola y Rosario. Y, bueno, después, de ahí sale el primero y segundo, que eso sería la región uno, que juega el cruce contra la región dos, que sería la de Buenos Aires. Que en la región dos ya pasaron Club Oeste y Paisanos de Burlingham. Así que ahí vamos a tener... De ahí van a salir los cuatro primeros. Bien. Decía recién, hablaste del primer torneo internacional, los varones que fueron a jugar a Canadá. También se dio lo de los juveniles, ¿no? Sí, también. De los equipos en Bogotá, hace muy poquito, apenas dos meses, con medalla plateada incluida en el lado de las mujeres. ¿Fue el mejor año del Parabola desde la reinvención y desde el regreso? Mirá, yo no sé si... Depende de lo que... Yo no sé si decir el mejor. Sí fue genial. Fue genial. Fue, digamos, competitivamente... Bueno, fue el momento del debut, ¿no? Pero creo que nosotros hubo muchos años... Desde el 2018, bueno, salvo el 2020, que fue el año... Fueron años muy buenos porque fuimos creciendo y creciendo, digamos, en todos los aspectos. Lo nuestro, si bien la pata del deporte competitivo y del alto rendimiento es como el objetivo principal, nunca dejamos de pensar y de trabajar en todo lo que tenía que ver con la captación, la formación, el deporte social, la difusión. Entonces, de alguna manera, todos los años fueron buenos. Este fue como la frutilla del postre de lo que se venía trabajando, ¿no? Porque aparte habíamos tenido como varios amagues y que no se habían podido concretar. Entonces, de alguna manera, aparte se nos dio todo junto. No saben lo que fue la primera parte del año, gestionar las visas, que aparte volvimos de Canadá y dejaron de pedir visa. Y tuvimos que sacar las 17 visas con la flaca González corriendo con los pasaportes que me los llevaban a la escuela, los chicos, los del interior, los dejaban, los buscábamos. Bueno, fue la verdad que... Ah, y antes tuvimos una gira a Brasil, antes en marzo. O sea, que hicimos primera parte del año. Fue muy buena para la selección masculina mayor. Y bueno, y con los juveniles venimos trabajando. A partir de que empezamos a participar en los Juegos Evita, en el 2019, empezamos a pensar, a soñar el desarrollo de los juveniles, ¿no? Y bueno, y se fue dando todo. Empezamos, convocamos a los técnicos de juveniles, empezamos a trabajar, a pesar de que también, ¿no? Era, se hace el juvenil, no se hace, se hace, no se hace. Bueno, igual seguíamos trabajando y también encontrando otros chicos. Bueno, la verdad que, por eso te digo que fue el mejor año, y sí, fue buenísimo este año. Pero todos los años tienen su cosa. A mí, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me encanta ir a las concentraciones, ir a dar al interior del país. Y bueno, qué sé yo, todo tiene su encanto. Y esperamos también que para los jugadores no sea solamente el objetivo de viajar al exterior, ¿no? También esto de hacer el turismo en el sentido de competencia interna, está muy bueno, es muy lindo y representa muchas cosas, ¿no? No solamente en lo deportivo. ¿Hay alguna otra sede que se hace por armar, que esté ahí planificando, alguna provincia que esté más interesada? Bueno, sabemos bien siempre Chaco, Santa Fe, Rosario, bueno, en Capital, en Hurlingan. ¿Cuál es el próximo objetivo y qué crees que se puede llegar a dar? Mira, tengo información. Estamos hablando con la gente de Corrientes, que está planeado que participen en la Liga 23. Después se va a sumar también Córdoba. Igual Córdoba ya viene trabajando hace rato y está fortalecido, está bien armadito. Bueno, San Juan vuelve también, que en algún momento se había desdibujado un poco la participación. Si bien siempre estuvieron en los Evita, no habían podido concretar el trabajo de tener un equipo de categoría superior. San Luis está trabajando muy fuerte. Es más, ahora se hizo la semana pasada como una previa de los Juegos Evita de juveniles. Hicimos una capacitación allá en el Ave Fénix. Así que, bueno, todas cosas muy buenas. Eso con respecto a sentados, ¿no? Al sitting. Y también seguimos, a pesar de la decepción de que el beach no entró a Los Ángeles 28, bueno, seguimos trabajando y con mucha necesidad en el continente de tener competencia. Igual no solamente en beach, en sentados también, ¿no? Es importante que Sudamérica empiece a activarse y a competir entre nosotros. Así que, bueno, el beach también tiene calendario. Calendario tiene también el curso introductorio. Ya como le enganché, ¿no? Ah, muy bien. Ahí, tac. Estuve rápido, estuve rápido. Calendario tiene el curso introductorio al boli sentado que se va a desarrollar el sábado y domingo en el Senar, ¿no? O sea, contanos un poquito más de lo que va a ocurrir. ¿Quiénes van a participar? Si la gente se puede inscribir. ¿Cómo se pueden inscribir? Bueno, sí. El curso lo estamos haciendo con Secretaría de Deportes, con la Dirección de Deporte Adaptado y Promoción, y Promoción, con el grupo de Ale Pérez. Es un curso que se va a dar en dos días. La primera parte, todo el sábado y la primera parte, la mañana del domingo es teórico en el hotel, en el lobby del hotel. Y el domingo, la parte se va, o sea, vamos a aprovechar que se juega la liga para que se haga un trabajito sobre la parte práctica, la presencialidad de los partidos. Está orientado, está para entrenadores, técnicos de volei, profesores y estudiantes de educación física, árbitros, profesionales de la salud, todo aquel que está de alguna manera involucrado, que le interesa la temática, es bienvenido. Mirá, la parte de las inscripciones, se estaban inscribiendo con un link, a través de un link en la página de Deporte Adaptado. Y nosotros también en la de Paravole, arroba Paravole y Paravole y Vol Arg, también lo estábamos compartiendo. Así que no sé si quedan lugares, porque estaba como bastante, los cupos estaban limitados, es un curso que para los que participan, tienen el almuerzo, es como bastante completito, para compartir los dos días. Así que bueno, y ahí en el cenar, que es como nuestra meca del deporte, así que lindo. Y con este tipo de gente que va al curso, que tal vez por primera vez se encuentra con el Paravole, algunos van porque son árbitros, otros entrenadores, digo, ¿cuál es ese primer golpe? Decían, mirá qué onda, qué bueno que está esto, ser una salida, algo laboral, poder subir a otro lugar. Totalmente, de todo. Podría armar un equipo en otro lado, ¿cuál es ese primer impacto? Se acerca por primera vez. Bueno, habría que ver si es la primera vez, o si nos vienen siguiendo, tienen la curiosidad, pero un poco la idea nuestra, que es lo que sí puedo decir, de que esas personas que van a participar, se lleven la info como para multiplicar, y por supuesto que aquel que diga, uy, yo tengo vivo en, no sé, en la provincia de Buenos Aires, en determinado lugar, y tiene el interés de hacerlo, de poder apoyarlo, y de poder ayudarlo, porque al principio uno dice, bueno, quiero hacerlo, pero ¿cómo hago para hacerlo? Como todos piensan, bueno, presento un proyecto en un municipio, y la verdad que eso sería lo ideal, pero muchas veces, yo por lo menos mi experiencia fue totalmente al revés. O sea, empecé, qué sé yo, en otros países no te lo pueden entender, como empezás reclutando a los jugadores, empezando, pedís un gimnasio, pedís las pelotas, empezás a trabajar, y después cuando tenés ya armada la base, decís, bueno, hace unos años que estoy trabajando, estoy buscando quién me apoye, ¿no? Entonces, bueno, como ofrecer, no sé si es la parte, cómo correspondería hacerlo, pero bueno, a veces, a veces es así como, como hay que empezar, porque, porque también hoy por hoy, si decís, bueno, yo necesito, necesito un, por ahí un salario, un apoyo, para, para mí, para otro técnico, para, y por ahí, hoy como están las cosas, te dicen, mirá, pero esto está como todo muy en el aire, ¿no? necesitamos algo más concreto, qué sé yo, es una, una de las, una de las, de las formas de, de empezar, y por lo menos en nuestra experiencia, salvo, salvo, que hoy sí, esto, que, que realmente la, la intención sea desde el municipio, la intendencia, la Secretaría de Deportes de determinado lugar, que diga, bueno, queremos en nuestro, en nuestro departamento de deporte adaptado, tener volei sentado, o beach para volei, entonces ahí, ya es distinto, ¿no? Ahí ya se, se organiza la estrategia, y de alguna manera puede haber algunos recursos, que faciliten, porque la verdad que es muy difícil, trabajar sin recursos, ¿no? Pero bueno, se puede, pero, es más difícil. No, 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 muy a pulmón, como siempre. Sí, muy a pulmón, pero bueno, acá los que estamos en, obviamente que esto ha cambiado un montón, chicos, quiero, quiero decirlo, aprovechar para decir que estamos muy contentos, porque estamos teniendo muchísimo apoyo de, bueno, de lo que es para la parte competitiva del ENAR, y la Secretaría de Deportes siempre están con nosotros, y la verdad que una vez que organizamos los papeles que estuvimos con, que empezamos a estar con ellos desde lo institucional, es un cambio enorme, es un cambio enorme, enorme, enorme. Así que, que bueno, todo llevó su tiempo, pero, vale, valió la pena todos los, los papeles, todo lo que, lo que hicimos ahí la flaca González con, tan prolija con, con la organización de, de lo que es una asociación, porque uno se piensa que es soplar y hacer botellas, y la verdad que, que tener una asociación en, en regla, en, es un trabajo enorme, ¿no? más allá de, ahí yo la perdí un poquito, no sé si vos la estás escuchando Maxi. No, ahí también la perdí un poquito, a ver Laura, ahí no te escuchábamos, ahí no te escuchamos, perdimos, no te, no te estamos escuchando, toca, toca el auricular, Laura, en la compu, toca el auricular en la compu, a ver si, estamos hablando con Laura Cometo, que es la presidenta de Parabola y Argentina, tal vez, estamos ahí, saliendo por streaming, también, quizá, donde lo conectás, entrar y salir, o sacá, o sacá, sacá el auricular directamente, a ver, la computadora, ahí no se escucha Laura, no, no la estamos, ella no te escucha, pero nosotros no te escuchamos, ahí, bueno, a ver, estamos haciendo un poco de mímica, ahí la perdimos, a ver si lagramos, ahí, sumarla de nuevo, pero bueno, recordá, que tenemos, a ver si logramos, a ver ahí la voz, fue de repente, no, bueno, estamos ahí, diciendo, ya sobre el final de Paradeportas Radio, hablando con Laura Cometo, presidente de Parabola y Argentina, estaba, bueno, contando ya, todo el curso introductorio, que se va a desarrollar en el Senar, el sábado y el domingo, y bueno, con entrada libre y gratuita, este domingo, bien temprano, durante la mañana, a partir de las 8 de la mañana, como bien decía Laura, el cierre, de, de la liga, de los partidos, pendientes, de la liga 2022, y ya a partir de las 2 de la tarde, de las 2 y las 3 de la tarde, partió el tercer puesto, partió el tercer puesto, y el de la final, por supuesto, todos estaremos allí, y, y, Gracias.